¿Les parece que empezamos? Perfecto. Sí, claro. Voy a seguir admitiendo. Gima, ¿te aparece la gente que quiere entrar? Sí, ya puedo entrar y entra. Ya, perfecto. Bueno, buenas tardes otra vez a todas, a todos quienes nos acompañan hoy día, en este día, en esta tarde lluviosa en Santiago. Le damos una calurosa bienvenida a este ciclo de conversaciones en torno al tema de la imaginación. Hola a Buenos Aires, hola a Málaga, España. Y bueno, hoy iniciamos este ciclo con la primera sesión, una conversación que vamos a tener con Paula Ditpon. Y esto se trata de un ciclo que se inicia hoy, pero que termina en el mes de noviembre de este año. Tiene una periodicidad casi prácticamente de una sesión un poquito más cada mes. Y bueno, muy brevemente, este ciclo constituye una actividad que hemos organizado junto a Jimena Castro. Hola Jimena, que está aquí también. En el marco de nuestros respectivos proyectos Fondesit, Jimena tiene un proyecto Fondesit postdoctoral que se titula La imaginación visionaria en la colonia. Y yo soy la investigadora responsable de un proyecto Fondesit de iniciación titulado El camino del descenso en el matrimonio del cielo del infierno de William Blake y el libro rojo de Carl Gustav Jung. Antes de empezar, Jimena y yo les queremos agradecer en primer lugar a todas y todos los colegas que se sumaron a esta iniciativa, que accedieron a participar de este ciclo de conversaciones con mucho entusiasmo además. Y sin su participación, obviamente no podríamos realizar este ciclo. Y también les queremos agradecer a ustedes que están hoy día conectados, interesadas, interesados por este tema que nos convoca. Les queremos agradecer desde ya su asistencia. Y también esperamos, y los invitamos, las invitamos a participar porque pretendemos con Jimena generar un espacio de diálogo. De manera muy general les explico que vamos a funcionar después de una presentación que Jimena va a hacer de Paula, que no está entrevistada, podríamos decir, hoy día. Vamos a abrir, Jimena y yo, una conversación, ¿cierto?, con algunas preguntas que pretenden instalar, algunas temáticas relacionadas con el tema, la aproximación que tiene Paula a este tema, y abrir, iniciar el diálogo. Esperamos que ustedes también se animen a participar en la segunda parte de la sesión de hoy con sus propias preguntas y comentarios. Para eso les pedimos entonces que mantengan los micrófonos por ahora apagados para no interferir en el audio de la sesión. Y también yo hoy día voy a estar especialmente atenta al chat para que puedan ir haciendo sus comentarios por ahí y también pidiendo la mano. Vamos a llevar una lista para poder ordenar de alguna manera las preguntas en la segunda parte de la sesión. Antes de pasarle la palabra a Jimena y de empezar con la conversación, que es lo más importante, destacar que la sesión final de este ciclo es una sesión de síntesis donde pretendemos hacer con Jimena una retrospectiva, recoger algunos hilos, algunos temas que eventualmente se van a ir presentando a lo largo de estas sesiones que en realidad convocan desde una perspectiva interdisciplinaria, a partir de distintos contextos, autoras, autores, ideas, reflexiones en torno a este tema que es tan amplio y tan diverso también como es la imaginación. Sin duda que exige esa aproximación este tema. Entonces quisiera destacar eso, que la idea es conducirnos a una sesión final donde podamos hacer esa síntesis retrospectiva también del ciclo. Eso, gracias a todos, a todas, y le dejo la palabra a Jimena. Gracias, Dani. Me uno a tus agradecimientos a todas y todos los que están aquí en esta época en que puede ser tan agotador tanto Zoom. Más les agradecemos su participación, su presencia, su interés, sobre todo en estas instancias en las que buscamos precisamente dialogar. Esto es algo tan necesario que una actividad tan hermosa que queremos seguir cultivando. Entonces, para comenzar, quisiera presentarles a Paula Ditborn. Paula, muchas gracias por aceptar esta invitación. Para nosotras es un gran honor contar contigo aquí. Paula es artista visual. Ella es doctora en estudios americanos del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Y ahí, precisamente, Paula elaboró una tesis muy interesante acerca del arte plumario y cuyos descubrimientos, reflexiones, va a compartir con nosotros hoy día. También es, actualmente, directora de la Licenciatura en Teoría e Historia del Arte de la Universidad Alberto Hurtado, donde también ella enseña arte medieval y arte colonial. Estamos ante una persona que realmente está interesada en este periodo, en este momento de la historia, en el que la imaginación, justamente, toma, perdón, un rol fundamental para pensar el mundo. Y esa manera de ver el mundo la vamos a conversar hoy día a través de esta figura que yo antes de conocer a Paula y su trabajo no tenía idea acerca de lo que es el arte plumario, qué significa, qué es, en qué consiste esto. Entonces, por eso, Paula, quizás quisiera comenzar este diálogo haciéndote una pregunta bien básica, porque puede que haya personas que aquí estén en la misma que yo estuve hace un tiempo y que no saben, no sabemos qué es el arte plumario. Entonces, si pudieras tú contarnos en qué consiste el arte plumario y cómo nos enteramos de él, finalmente. Cómo es que llegamos hoy en día a hablar de esto, en este lugar. Gracias, Jimena. Te pido permiso, entonces, para compartir una presentación y así... Voy a dejar de hacerlo yo. Acompanar con mi imagen. A Paula. Bueno, antes de responder, quisiera agradecerles a las dos por haberme invitado. Para mí también es un gusto estar aquí conversando sobre estas cosas con todos y todas ustedes. Bueno, el arte plumario, o la pintura plumaria, como se le llamó inicialmente, consiste en la confección de atavíos, objetos y ornamentos de diferentes tipos, mantos también, escudos, imágenes, mediante la adhesión de plumas de pájaros sobre diferentes superficies, que pueden ser estructuras realizadas de fibra vegetal, o sea, estructuras flexibles, o ya superficies un poco más rígidas, como podría ser una lámina eventualmente metálica o de manera... Y el arte plumario, los objetos plumarios, han sido realizados por diferentes culturas desde épocas muy remotas. Diferentes culturas andinas han realizado objetos plumarios, diferentes culturas amazónicas también, pero la plumaria que yo me dediqué, por lo menos a estudiar, en el contexto del doctorado al que hacía alusión Jimena, es la plumaria novo hispana. O sea, la plumaria que se empezó a realizar a partir del momento de la llegada de los conquistadores a Mesoamérica, comienzos del siglo XVI. ¿Cómo sabemos de estos objetos? Bueno, desgraciadamente no se conservan demasiado. Alessandra Russo, que es la historiadora del arte que yo más he leído para entender sobre estos objetos, sobre estos productos, señala que no superan en realidad a los 12, 15, y están conservados en diferentes museos, en diferentes instituciones a lo largo del mundo. Pero no solamente sabemos de ellos a través de las evidencias físicas, de los testimonios de los objetos que hasta el día de hoy se conservan, sino también a través de las imágenes que aparecen de estos objetos en los diferentes códices precolombinos, y también a través de los diferentes comentarios de cronistas, misioneros, los mismos colonizadores, y eventualmente, por supuesto, también lo que han investigado los sucesivos historiadores y historiadoras del arte que se han dedicado a este tema. Y llaman mucho la atención esas primeras observaciones, esos primeros comentarios sobre la plumaria, porque se dan fenómenos sumamente variados. Hay parte de estas obras plumarias, por ejemplo, fueron enviadas a Carlos V, que por aquel entonces era emperador, y muchos embajadores llegaron a donde estaba su corte a observar todas estas piezas que habían sido traídas desde América, y entre esas visitas y embajadores estaba ni más ni menos que Durero, un célebre artista renacentista, quien quedó absolutamente maravillado ante el oficio, pero también ante la novedad que suponía para el contexto europeo, esta materialidad tan, bueno, en algún momento considerada tan exótica. Paula, perdón, un segundito, o sea, una preguntita, lo que Durero vio o lo que enviaron ellos son cosas como este objeto que están mostrando? Claro, claro, claro. Según aparecen los inventarios, lo que fue enviado a Europa en aquel momento, la primera mitad del siglo XVI, fueron penachos, escudos, brazaletes que se utilizaban en diferentes ceremonias, etcétera, etcétera. Entonces, esta expresión de sutil ingenio, de sutil ingenio, perdón, que es como titulé la conversación del día de hoy, o titulamos en realidad en conversación contigo, Jimena, la sesión de hoy, tiene que ver justamente con una de esas expresiones europeas, pero en este caso precisamente de Alberto Durero, ante la contemplación de estas piezas que realmente no sabía, y eso es lo que él insiste en señalar, que no sabía cómo valorar, porque estaba muy establecido que el valor atribuido a las obras de arte, a las piezas tenía que ver con cuestiones que simplemente no se adecuaban a esto que estaba observando, porque es una técnica novedosa y que por lo tanto no sabía cómo estimar, es un material novedoso, que por lo mismo tampoco sabía cómo evaluar en términos monetarios. Pero insisto, estas observaciones no solo son las que, estos comentarios no son solo los que se produjeron en el contexto europeo, también son muy valiosas y muy enriquecedoras para la investigación, por supuesto. Las observaciones realizadas por los misioneros, por los cronistas, bueno, en fin, y dentro de los cuales se encuentran, dentro de los primeros, quizás el más célebre, Bernardino de Sadagún, que es un misionero franciscano que realizó un tratado, un códice muy importante, que es el Códice Florentino, que originalmente se llamaba Historia General de las Cosas de Nueva España, pero recibe posteriormente el nombre de Códice Florentino, porque se conservan en la biblioteca en Florencia, y también se admira por esta técnica, pero se preocupa principalmente de describirla con sumo detalle, tal como se dedica a describir con sumo detalle todo el conjunto de prácticas culturales nahuas a las que él había podido tener en ese momento acceso. Pero también están los comentarios de Motolinía, que era otro párroco franciscano, Durán, en fin, del mismo Cortés, el mismo Hernán Cortés, que también, independiente de lo problemática que pueda hacer esta figura, por las razones que conocemos, se admira enormemente ante la maestría y la belleza de estas piezas, y eso es un punto crucial, y encarga a algunos, a determinadas personas nahuas que realicen imágenes a partir de bocetos que él mismo les entrega, pero a través de la confección de esta, a través de la utilización de estos materiales, a través de estas piezas. El mismo Hernán Cortés les pide eso. Claro, según cuentan, según aparecen sus cartas, sí. Ah, así a todas. No es que se le haya ocurrido a él. Claro. También se instalaron escuelas, también fue muy importante en ese sentido la labor de Pedro Delante, en fin, pero solo un poco para establecer una pequeña panorámica de estas primeras impresiones, de estas primeras impresiones por parte del espectador europeo, y que, como es de esperar, establecieran comparaciones entre esto que están viendo y que les resultaba novedoso, y los medios que ya conocían, los medios artísticos que ya conocían. Entonces, hablan de, hablan de estas obras como pinturas plumarias, ¿no? Y la pintura, pensando, comparándolo con la pintura que es un arte que se viene desarrollando en Europa hace ya, evidentemente, bastante tiempo, pero también se refieren a estas obras como, como mosaicos de plumas, y un mosaico es también una técnica muy arraigada en el contexto bizantino, en la Europa medieval, como que observan determinadas cuestiones en la manera en que son elaboradas estas piezas, pero las leen a partir de los medios que ya, que ellos conocen, y que de alguna manera son distintos a los que existían en el contexto prehispánico. O sea, la pintura en el contexto azteca se realizaba en los muros y podríamos considerar que pintura también era lo que, lo que se hacía en los códices, pero en ningún caso encontramos una pintura de caballete como la que estaba empezando a ser desarrollada en el contexto europeo. Entonces, ahí es cuando se empieza a producir como, estas fusiones, podríamos decir, en un punto tan importante entre estas tradiciones mesoamericanas, entre estas tradiciones prehispánicas y lo que traen desde Europa inicialmente los colonizadores y eventualmente ya misioneros y el resto de las personas que vienen ya. Ahí estamos viendo el código de la Argentina. ¿Qué pasa con estas imágenes, Paula, en el contexto, claro, como de este encuentro de dos mundos, como dice la Alessandra Russo? ¿Cierto? Como por qué tuvieron una relevancia especial en este proceso de encuentro, de mixtura, ¿Cierto? Y particularmente pensando en la evangelización. ¿Por qué el arte plumario tuvo una relevancia particular en ese contexto? Sí, sí. Estoy pensando ahí, yo le decía a la Jime, como que inmediatamente se presenta el arte como, y entonces las imágenes, la imaginación, como este espacio mediador, ¿no? Incluso lo que sabemos de este arte está mediado, como tú decías, por lo que dijeron los cronistas, por lo que vieron en ese momento los europeos, posmedievales, además, que venían llegando al encuentro de este mundo primitivo. Entonces, eso. Sí, esa pregunta es clave. La pluma tiene una, independiente, o sea, más allá de los objetos que se confeccionaran con plumas en el contexto prehispánico y particularmente en el mesoamericano, la pluma tiene toda una variedad de, tiene como una densidad semántica tremenda. En el fondo, por un lado está todo el simbolismo vinculado a los pájaros, pero la pluma en sí misma era visualizada o entendía o así al menos se ha consensuado en la actualidad como la elevación del espíritu, como una elevación espiritual. Entonces, un dios emplumado es un dios y muchos de los dioses del panteón azteca eran emplumados como que chacoatos para no ir más lejos, eran dioses que por lo tanto tenían este atributo espiritual de elevación espiritual, ¿se entiende? Para referirse a las cosas bellas, las personas se referían también utilizando la metáfora de la pluma para referirse a una mujer embarazada se decía que poseían su vientre una pluma. Entonces, no es solo que se hayan elaborado objetos con plumas para colorearlos, como puedo haber dado a entender, sino que la pluma poseía un significado como muy rico y muy diverso. Parece en este momento que no, pero mi intención es responder tu pregunta. Entonces, uno de los tantos usos que se hacía de la pluma era, y particularmente de la pluma de Quetzal, que es un pájaro muy valioso dentro de esta cultura, es la de vestir a los cautivos en las ceremonias en las que eran sacrificados. Entonces, los cautivos en el fondo de las personas que han sido aprisionadas dentro del contexto azteca en el que sabemos que se realizaban sacrificios humanos, eran vestidos con unos mantos hechos de plumas, circulaban alrededor de las calles de la ciudad y eventualmente eran sacrificados. ¿Por qué? ¿Por qué se los adornaba con estas plumas que son a su vez atributos de determinadas deidades? Porque se consideraba que al estar vestidos con los mantos de plumas se sacralizaban, se convertían en algo sagrado, ya, temporalmente, pero se convertían en algo sagrado al fin. Y los colonizadores y sobre todo los misioneros, yo pienso acá que son los misioneros más bien, son conscientes en el fondo de este poder como sagrado que se le atribuye a la pluma, pero también a este poder como transformador de convertir algo de una persona en algo sagrado, de convertir a una cosa en algo sagrado. Y en ese sentido no es casual que haya sido la pluma del quetzal o en algunos casos la pluma del tordo porque son plumas que tienen una coloración bien particular, o sea, tienen una coloración tornasolada, o sea, quiere decir que puede variar su color del verde al azul dependiendo del ángulo desde el cual se lo mire por la estructura misma de la pluma que es distinto a los coloriantes que podemos obtener de otros medios, minerales, vegetales, etc. Entonces, los misioneros son conscientes en el fondo de este poder sacralizador que tienen las plumas del quetzal y qué es lo que hacen incentivan o quizás incentivar de una manera muy amable pero pero sí, yo estaba pensando en otras expresiones ya sabemos dónde vamos pero en el fondo su intención es perpetuar esta práctica de la plumaria pero para la ejecución de imágenes de contenido europeo y cristiano ¿se entiende? Porque de esa manera en el fondo aquello que se está representando como en este caso vendría a ser el salvador mundo y un cristo con una aureola cruciforme y sosteniendo la orbe que es absolutamente ajena para el espectador náhuatl pasa a ser inmediatamente un asunto un motivo vuelto sagrado ¿se entiende? entonces bueno evidentemente ya la imagen hay una larga tradición del uso de la imagen con fines evangelizadores en el contexto medieval con algunas disputas por supuesto pero desde hace ya harto tiempo que desde la cristiandad se lo considera como el vehículo idóneo para la sobre todo para la educación para la evangelización de los filetrados y en ese sentido el contexto colonial no vendría a ser la excepción y como tú bien dices en ese sentido coincido plenamente contigo la imagen vendría a ser como un punto de encuentro evidentemente también de dominación pero también un punto de encuentro porque porque están los motivos extranjeros los motivos importados pero la posibilidad de perpetuar de todas formas técnicas y usos de determinados materiales que son presentes no sé si Paula sí gracias sí es interesante también cómo funciona el plan evangelizador en tanto el reemplazo descarado de una imagen por otra y lo bonito aquí como la pluma como el medio digamos que se usa permanece porque posee un carácter simbólico en las dos culturas o sea hay un montón de cosas que van a coincidir y estaba pensando también cuando hablabas del carácter simbólico de la pluma en los poemas nahuas también donde se ve que finalmente el poeta que es aquel que canta es como un florido papagayo como que tiene también la capacidad de proferir palabras y como eso también ocurre coincidentemente la tradición trovadoresca medieval entonces es como interesante como también no solo la imagen como medio aparece como punto de encuentro sino que de diálogo quizás sino que también lo hace el material que se utiliza sí 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 y que además quizás no tanto la pluma pero sí los pájaros tampoco estaban como exentos de simbolismo en el contexto religioso cristiano o sea pensando en la figura del espíritu santo también presentada a través de una paloma y entonces como que hace como que tiene sentido por diferentes lados y y me parece en ese sentido muy elocuente lo que también plantea esta investigadora de de esta de incentivar la perpetuidad de esta técnica como una como una estrategia también de exorcismo ya en el fondo la plumaria es vaciada de su sentido original para las culturas nahuas y dotada en este contexto de un significado que vendría a ser claro eventualmente también cristiano y lo otro que es importante mencionar y acá voy a poner otra imagen que ha sido muy analizada y que también es muy interesante es que la conversión de la población nativa era realizada en masa o sea eran las ceremonias debían ser realizadas para una cantidad de personas gigantesca que muchas veces ni siquiera alcanzaba a entrar al interior de las iglesias misionales y por lo tanto debía ser realizado en los atrios o sea en estos patios delanteros que están justo antes de la entrada de la iglesia o sea eran ceremonias realizadas al aire libre que también tenía bastante sentido hacerlo de esa manera porque las ceremonias religiosas aztecas también se realizaban fuera de los templos y no en su interior en el interior de los templos en realidad eran espacios en los que tenían acceso muy pocas personas entonces era un poco para para darle una una continuidad nuevamente a las prácticas anteriores pero dotándolas insisto de un nuevo significado que más que mal estamos en un contexto en el que toda la estructura social de la de la de la cultura que está siendo colonizada ha sido desarticulada entonces también parte del propósito de los misioneros era volver a reestructurar esa red pero volver a llenar esos huecos como dice Gruszynski pero pero por supuesto con con estas con estas nuevas ideologías con estos nuevos contenidos entonces en estos espacios abiertos en donde se realizaban las ceremonias son colocadas estas imágenes aunque insisto no tienen una finalidad devocional sino que tienen una finalidad sobre todo como didáctica memónica como señalaba Jimena en una conversación que habíamos tenido y al ser tan amplios los espacios y al ser tanta la gente lo más probable es que algunas personas pudieran ver el detalle como esta misa de San Gregorio pero otras en cambio dieran como unas manchas unas sombras unas figuras a lo lejos medio borrosas pero al estar hechas de plumas que insisto tienen esta cualidad como iridescente y brillante de todas formas sabían que eso que estaban viendo en el altar era importante era sagrado entonces hay como un efecto como de cerca y lejos que está siendo como muy aprovechado sí porque que ganas de tocar esto como al enfrentarse con esto que ganas de ver la textura porque esta es una misa de San Gregorio que uno puede ver con estos armacristes que puede ver una pintura medial pero que si es una pintura no dan ganas de tocar aquí se sabe no sé quizás yo soy media pero se sabe que hay una textura ahí también que tiene mucho que ver con el contenido de lo que se está mostrando bueno pero ah perdón no dale es que eso que tú dices es muy importante como las ganas que dan de tocar las piezas como para comprobar si es que efectivamente están hechas de plumas o si no si no si no están en realidad pintadas porque eso también aparecía en los comentarios también aparece en muchas de las primeras observaciones de los de los cronistas y de los misioneros que que están viendo algo que se les ha dicho que está hecho de plumas pero que necesitan tocarlo para comprobar si es que efectivamente es plumas y no pinturas y se establecen como la mirada viene por supuesto desde la religiosidad se establecen muchas comparaciones con respecto al episodio bíblico en el que Tomás si no me equivoco pone el dedo en la llaga de Jesús para comprobar si es que efectivamente se trataba de esa persona se establecen esas comparaciones a nivel teológico porque por supuesto es desde ahí desde donde se lo está observando pero esa cualidad áptica diríamos de la plumaria también ha sido muy celebrada en este contexto como inicial así que interesante tener en cuenta también ese punto cierto como ese aspecto claro por una parte esa vinculación con la sacralidad esa especie como de acto mágico y que inmediatamente se puede revestir un rito inmediatamente de lo sagrado gracias a la presencia de la pluma pero que al mismo tiempo estamos hablando de materia estamos hablando de sentidos de querer tocar de querer experimentar y claro me acordaba al principio de tu exposición Paula cuando mostraba estos objetos que son objetos de uso cotidiano donde hay un cruce total cierto nuevamente como ese encuentro de los dos mundos que tiene también este aspecto cotidiano doméstico de un uso y que y que despierta toda una sensualidad que tiene que ver con la materia con el cuerpo también con esa experiencia sensorial me parece en general también para el ciclo como importante que tengamos en cuenta ese doble aspecto ¿no? sí sí claro de todas maneras que consideramos la imaginación el arte Jimi yo no sé si quieres hacer otra pregunta le damos ahora paso al diálogo tal vez hay alguien que ya tenga alguna pregunta sí pueden ir escribiendo en el chat si quieren hacer alguna pregunta ponen como yo o quiero preguntar y podemos ir dándoles la palabra pero que solo quería preguntar ah no si yo voy anotando sí sigan nomás y yo después doy la palabra no no una última cosa que quería agregar con respecto a lo que mencionaba Daniela sobre la imagen como este punto de encuentro que es que es mucho más o sea es un asunto bien interesante pero también sumamente complejo porque lo que lo que desde Europa se concibe como imagen y como escritura evidentemente es distinto a lo que se concebía como imagen y escritura en el contexto azteca de partida el sistema de escritura o lo más cercano a un sistema de escritura en términos como contemporáneos era un sistema glífico o sea que estaba compuesto de glifos y no necesariamente de letras como nuestro alfabeto y que son símbolos son símbolos visuales que pueden corresponder a una palabra pero también pueden corresponder a un concepto o pueden corresponder a un sonido de una determinada palabra y que también se pueden ir combinando pero así todos son figurativos son icónicos podríamos decir no netamente simbólicos como son las letras de nuestro deseado entonces yo se lo comentaba Jimena anteriormente en esta plumaria en particular que insisto que ha sido muy estudiada no vemos glifos pero sí vemos la representación de las célebres armas cristi que son todos estos símbolos que representan como diferentes momentos de la pasión como los dados con los que se jugaron los soldados los acuentos del manto de Jesús los denarios que le pagaron a Judas por la traición las manos de Pilatos la persona que lo escupe en fin la columna en la que fue flagelado y de nuevo insisto lo conversamos con Jimena las armas cristi o las armas de Cristo es un motivo muy instalado imagino que también lo es estar familiarizado con ella en el siglo XV o sea todavía en la edad media y que cae un poco en desuso en Europa hasta ser absolutamente desestimado porque se creía que podía suscitar la idolatría pero en el contexto colonial y particularmente en esta plumaria se opta por seguir empleándolo a pesar de haber caído en desuso como les comentaba porque se considera que tiene como cierta similitud con la lógica del glifo azteca como estos símbolos visuales que están como repartidos en el espacio pero en un espacio que no es evidentemente un espacio perspéctico un espacio como el de la profundidad que se está instalando en el renacimiento por eso me hace mucho sentido lo que tú decías Daniela sino un espacio como una hoja plana ¿se entiende? pero insisto no es por no es porque estemos frente a un escenario que todavía no se porque estemos frente a un arte que todavía no se actualiza en términos modernos sino porque se le está dando prioridad al establecimiento de esa conexión con los códigos y las maneras preexistentes entonces es muy interesante lo que lo que ahí lo que ahí ocurre pienso yo en esta mitra que es de hecho una de las más antiguas bonita que es pero sí ahora perdón Jimena te interrumpí no, no, no esto es una mitra ¿sí? no, no, no esto es una plumaria ya, ya, ya no, yo pensé que en algunas en la mitra se podía bueno hay una mitra que tiene también una representación de una representación de la misa de San Gregorio pero es como una mini representación de la misa de San Gregorio y y las mitras también tienen tienen los diferentes las diferentes alma cristi aquí para la mitra obispay acá me aparecen también el el cuchillo con el que Pedro le corta la oreja al soldado los denarios la escalera con la que bajaron el cuerpo no sé si alcanza a ver porque son muy claras las figuras pero también está las armas cristi en la mitra que buena memoria y no es que pensaba como primero penacho digamos objeto utilización diaria después mitra que también es un objeto pero que justamente tiene una narrativa así sí 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 de hecho en el examen o sea una de las profesoras que integró la comisión la Valeria dos Ríos hizo esa observación como de la idea de cabezas emplumadas como que se perpetúa esa idea exacto sí pero es muy interesante o sea juega un poco con el cliché pero pero de todas formas con el estereotipo no y además que hayan elegido y yo encuentro que hayan elegido la misa de San Gregorio para para este justamente este momento justamente es o sea era viviente cierto como caía cajón digamos bueno ahora el dios el que cuando le decían también los colonizadores bueno a mi rey no le vas a tener que pagar impuestos cierto entonces aquí como con mi dios no te van a tener que sacrificar y mira se está sacrificando por ti se está derramando su sangre o sea como que como se van utilizando los mismos símbolos finalmente sí pero al inverso o sea como que el trabajo que hay detrás sí sí hay algunas preguntas en el chat voy a empezar a leerlas bueno Pablo hace un un rato atrás cuando estabas hablando Paula justamente y ahí eso nos lleva como al tema de la idolatría que a mí también me parecía interesante que de alguna manera apareciera la sesión de hoy Pablo a partir del tema de la materialidad ¿no? se acordaba de los íconos santos de vírgenes y de Cristo la persona busca tocarlo dice Pablo y pregunta también si habíamos empezado hace mucho la sesión pero quizás esto no está claro si participaron los artesanos nativos en la realización de estas imágenes que estamos viendo aquí de estas obras sí 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 qué bueno que apareció el momento para aclararlo todas las obras todas las obras que estamos viendo todas las obras plumarias fueron realizadas por artífices nativos a los oficiales que es como se le llama a los oficiales de la pluma que son los amantecas así se llamaban porque se creía que provenían de Amantlan se les enseñaba en unas escuelas que se llamaban Calmecac antes de la llegada de los europeos este oficio está este arte en el fondo y ya ya inició el periodo de la colonia se siguió como por iniciativa de los franciscanos se siguieron implementando estas escuelas ahora escuelas misioneras ya no Calmecac pero también también dirigidas a los descendientes de la nobleza azteca para que pudieran seguir en el fondo aprendiendo y desarrollando este oficio pero por supuesto ahora con el propósito de elaborar imágenes figurativas porque la mayoría de las imágenes que habíamos visto hasta ahora como en el caso de los escudos eran abstractas figurativas y de motivos y de un programa iconográfico cristiano esto solo para contrarrestar con respecto así que sí y de hecho se ha como insistido en como en las diferencias que existirían entre la plumaria producida durante el siglo XVI y la plumaria producida en los siglos posteriores XVII y XVIII que siguieron siendo realizadas considerando que era de mucho mayor valor estético artístico técnico o como se quiera la del siglo XVI y no tanto la del XVII y el XVIII que es como bueno es distinto como suele considerarse porque durante el siglo XVI o por lo menos durante los primeros 70 años se marca como esa distancia todavía estaban vivos los navos que habían alcanzado a nacer antes de la llegada de los conquistadores y por lo tanto ya habían recibido esa enseñanza que debe haber sido evidentemente mucho más rica en las calmecac en las escuelas aztecas que en las escuelas misioneras posteriores entonces es como una tradición que por más de que haya habido este interés por parte de los misioneros en que se perpetuara se va perdiendo paulatinamente y después después nos encontramos con justo tengo acá para ejemplificar si Bernardo que está conectada Bernardo Urajola nos comenta y quizás es buena idea si después se pueden hacer correr un poco las diapositivas para poder mostrar más imágenes las presentaciones las plumarias son preciosas las imágenes claro después se empiezan a mezclar como esta del 19 acá se empiezan a mezclar con pintura y no sé si lo notan puede que uno agradezca como la que se haya utilizado pintura para para el rostro y las manos que siempre son como partes más delicadas más difíciles de realizar pero pero el trabajo ojo ahí el trabajo con plumas es mucho más desprolijo que el que vemos en las plumarias del 16 si tienes razón no logran como un propósito no logran una representación solamente parecieron cubrir fondos como como por eso tuvieron que cubrir la pintura también claro claro para los rostros en comparación a esta acá tengo un acertamiento en comparación a esta que es absolutamente increíble que haya logrado este efecto de luces y sombras acá en la línea de la nariz todo todo acá es plumas las lágrimas las lágrimas de plumas el brocado que eso es algo que también insisten mucho los comentaristas que es algo que se puede lograr con la pluma el brocado que es la simulación de los pliegues de las telas que es algo bien bueno para las personas que dibujan o pintan lo deben saber muy bien es algo difícil de lograr porque hay que hacer todo un juego de luces y sombras y que curiosamente a través del uso de plumas pareciera simularse bastante bien acá también en esta mitra se alcanza a ver en la última escena estos personajes minúsculos de acá abajo son la última escena este es el trocado del mantel de de la mesa entonces bueno pero si voy a ir pasando las gracias Paula si me quieres y tú con la otra pregunta hay varias me quedé me quedé un poco pensando en la del siglo XIX que es como también como ha ido quizás evolucionando la valoración del arte plumario y por puro prejuicio mío pienso que en el siglo XIX también bueno y también lo diste un poco a Alexandra Rusa no Ruso perdón que que en el fondo del siglo XIX ya miraba al pasado con con un poquito de curiosidad un poco de claro como mira mira lo exótico que te traigo digamos entonces como que quizás no sé pienso que quizás puede haber habido un interés en mostrar que se hacía con plumas más allá de una técnica pero nada son cosas que no 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 pero esa suposición yo creo que están como bastante bien orientadas la plumaria es un medio que emerge en un contexto en el que era necesario realizar imágenes para la para la enseñanza para la evangelización en el contexto colonial nuevo hispano y donde todavía no se había desarrollado la pintura al óleo ¿no? porque porque no había pintores porque porque no se traían tantas pinturas más bien lo que se traía era grabado y lo que hizo fue lo que se hizo más bien fue aprovechar un medio que ya existía y que además causaba mucha maravilla pero pasado un tiempo es la pintura la que empieza a ganar más desarrollo la pintura al óleo y la que empieza a responder a los gustos de de un de una comunidad de un grupo emergente que es justamente el de los el de los y las criollas ¿se entiende? entonces el criollo ya lo que está lo que está a lo que aspiran el 18 sobre todo es al al retrato al al ser representado junto a su familia la representación histórica y que son motivos para los cuales la la plumaria se hace se hace ineficiente podríamos decirlo ¿no? entonces al final van cambiando van cambiando los medios van cambiando las expectativas van cambiando las demandas y van cambiando los grupos sociales que dominan en 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 dos encargos en 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 comisionado de las de las imágenes entonces como todo un ecosistema bien 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 complejo en lo que lleva que un que un medio vaya como llegando a su ocaso y otro medio como el de la pintura más tradicional desde nuestra perspectiva pero novedoso en ese contexto vaya en cambio ascendiendo y de hecho las personas los pintores eran considerados prácticamente nobles se hablaba de la nobleza de la pintura era otro otra época oye Paula y volviendo un poquitito atrás cuando Bernardino Sabud cuenta de que se tratan todas estas idolatrías con tanto detalle que eso es lo bonito como cuando uno lee los textos inquisitoriales en que se se van narrando los pecados por ejemplo y estoy más en esa parte como de el pecado de los que incurren las mujeres se muestra con un detalle que pareciera que el que lo está narrando se lo está saboreando esa descripción como que finalmente lo gozara de escribir eso que está haciendo y cuando uno lo lee pasa parecido como que cuenta entendemos que con un fin también de de mostrar lo que está ocurriendo pero pero también al leer lo inevitable pensar como bueno este gallo está realmente fascinado con lo que está escribiendo y y me gustaría que si nos pudieras contar un poco que que dice él de la plumaria ah ya o si dice o no dice sí 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 o sea el el códice florentino de Bernardino de Zagún como comentaba Jimena se supone que fue fue encargado a Bernardino de Zagún pero en él también participaron y de nuevo conectando con la pregunta de de Daniela artífices nahuas o sea es un trabajo en conjunto él por supuesto se le atribuye la autoría pero él insiste en el colofón del libro en señalar la identidad de los escribas por ponerlo en términos como medievales pero que presiden otro nombre por supuesto en el contexto azteca de los escribas y de los iluminadores nuevamente en términos medievales que participaron en la confección de este de este manuscrito y y el libro esto es importante aclararlo para señalar la importancia que tiene la plumaria es un libro bilingüe está escrito en nahuatl y en castellano y además va acompañado de imágenes que bueno como podrán ver son sumamente interesantes tan interesantes como el texto mismo pero el libro nueve que está dedicado al menos hay cuatro hay cuatro capítulos del libro no está dividido en diferentes libros pero al menos cuatro capítulos del libro nueve que son 18 19 20 21 algo así están dedicados exclusivamente a la plumaria y curiosamente en su gran mayoría no están traducidos del nahuatl al castellano están solo en nahuatl y acompañados de imágenes entonces algunos autores y autoras han interpretado esa falta de traducción de estos pasajes como una falta de interés de de Sagún hacia la plumaria así como las cosas que no consideraba importantes simplemente no las tradujo y las mantuvo en la lengua original pero en realidad es al revés y en ese sentido también me resulta reconfortante que Rousseau lo vea de esa manera él señala como la plumaria como la práctica plumaria era tan estaba tan establecida en el contexto en el que a él le tocó escribir y realizar este libro no hacía falta de escribirla con mucho detalle porque era cosa de ir y lo dice así tal cual es cosa de ir y observar el taller o la escuela de ahí a la esquina con esas palabras pero era algo muy muy contingente una práctica muy actual oye Paula perdón así y todo así y todo como que las imágenes y también la traducción que se puede hacer del nahuatl evidentemente son constituyen uno de los documentos o de las fuentes primarias fundamentales para la comprensión y estudio de esta técnica de este arte así que claro evidentemente y conectando con lo que ustedes preguntaban con respecto a la idolatría bueno sí existía una preocupación de que esta fascinación por los materiales y por la apariencia y por la belleza en el fondo las obras primarias pudieran llevar a la idolatría pero pero no fueron objeto de destrucción ninguna de las piezas plumarias en el contexto nuevo hispano y las prehispánicas que se han perdido se cree que están en el fondo del mar o que todavía no han sido identificadas hay una de hecho muy famosa que apareció en una tienda poco menos que de reposar en Francia hace algunos varios años ya o sea a lo que voy es que no fueron como objeto de iconoclastia en ningún caso lo que sustenta la idea que más bien se las consideraba inocuas como que la amenaza era percibida más bien en las espatuillas en los mismos códices prehispánicos y sobre todo incluso en el códice florentino que fue que fue censurado por Felipe II después de tantos años de trabajo y incluso pese al tremendo valor como antropológico que tiene fue censurado así que es por ahí eso 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 pensaría yo más bien yo creo que consideraban como efectivo este este trabajo de exorcismo y no veían por lo tanto que fuera posible que suscitara eventualmente la la idolatría e insisto se buscaba que las imágenes ayudaran a a la memoria y no en cambio que fueran como objeto de de devoción que son y por eso conectando con lo que mencionaban de los íconos no cumplían el rol la función que tiene el ícono en ningún caso no se buscaba que la cumplieran tampoco y ahí uno puede identificar como estrategias visuales que apuntarían justamente a que eso no ocurre yo te quiero leer otra pregunta que tenemos en el chat tenemos por lo menos dos más pero antes de eso no me aguanto preguntarte Paula porque también lo había pensado como pensando en la sesión de hoy si se sabe si las mujeres de alguna manera tuvieron alguna relación especial con este arte tanto quizás en la creación pero quizás también en los usos o no no se sabe eran fundamentalmente hombres o no hay una relación no se sabe o sea se sabe las escuelas las calmecaquis las escuelas misioneras eran para mujeres y hombres yo creo que ahí se hacía más que una distinción de género se hacía una distinción social porque en ambos casos era para los descendientes de la nobleza azteca como la gente como acomodada dentro de ambas comunidades no 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 hay una relación ya claro sí son obras así que es difícil sí mira Javier a Paula preguntaba hace un ratito en el chat dice buenas tardes más que una pregunta me cuestiono por la clasificación de obra de arte que más bien es un objeto simbólico como que se occidentalizan estos objetos simbólicos puede ser que se vea eso ¿no? como ese tránsito que tú ya nos mostraste después para poder entender que no dejan de ser hermosos de observar y tocar sí o sea absolutamente de acuerdo con Javiera yo creo que al final cuando uno uno habla de arte o arte plumario o arte precolombino incluso es porque está sumamente instalado en el lenguaje ese tipo de nominación para referirse a cualquier no sé artefacto que manifieste no sé algún grado de expertise en su ejecución esto por supuesto pensándolo desde una perspectiva bien como conservadora pero pero claro en realidad el paradigma que debiera imperar para el análisis de estas imágenes de estos objetos es el de los el de la imagen como entendía en términos más globales y no el del arte que es más bien una construcción occidental y y a la que en realidad no responden estos objetos porque la subfunción como tú bien dices no es necesariamente estética sino que es más bien cultual devocional no en el caso de los milagros insisto demónico didáctico evangelizador incluso muchos de estos objetos servían como como regalos como ofrendas como como en agradecimiento como una de las mitras eso es un detalle que no alcancé así que sí completamente de acuerdo yo creo que la la denominación de la plumaria como arte es definitivamente conflictiva lo que no no quita ahora tratar las imágenes no 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 significa que no estén como que no sean maravillosas que no sean bellas alucinantes claro pero claro insisto es una occidentalización eso denominación vas tú jime con la otra pregunta en el chat sigo nomás leyendo no sé si quieres seguir tú jime benjamín benjamín creo que estaba preguntando no sé benjamín acerca de la mitra cuando pregunta el uso de las plumas en esta pintura sería la muestra o representación de un espacio intermedio de la visión del papa gregorio así como la figura almendrada medieval en europa claro yo creo que se está refiriendo a la mitra que está como en una en esta especie de claro de la mitra que está en esta mandorla no que esta ¿sí? esa benjamín no parece bueno es la única que mostré después la única mira no lo había pensado bueno esta mitra y esta son iguales no parecen iguales porque los colores son distintos pero la figura o sea el motivo es el mismo y después está esta mitra que es la que bonita que son que representa el árbol demasiado lindas pero si entendí bien a benjamín yo creo que se refiere a esta forma que uno podría considerar como almendrada de cierta manera ¿no? no sé si benjamín a eso te refieres y que en ese sentido todo lo que está en su interior vendría a estar como al como al interior de esta mandorla que puso ah no me parece que es como la imagen la primera yo creo que se refiere como más que visual la mandorla que podría aclararnos aquí benjamín pero creo yo que se refiere como claro lo que él plantea como el uso de estas plumas que inmediatamente creo yo lo que decías al principio paula como que remite a revestir a lo material de un carácter sagrado así como mientras vemos en el arte medieval directamente esa almendrada se nos está señalando que lo que está ahí no es un objeto de presencia física o de percepción física sino que es visión interior si en ese sentido no sé si estoy interpretando bien a benjamín perdón por el enredar lo mismo si es lo que tiene que ver además con el charla era la pintura de la misa de gregorio dice ahora aclaró efectivamente aunque sea en las vitras que mostró paula se ve efectivamente una separación del espacio del fiel y del velo esta no 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 lo había pensado pero de todas formas lo que claro lo que aparece al interior de la de la mandorla de este como recurso que es como prácticamente un recurso gráfico dentro de la representación medieval suele ser la mayoría de las veces si no me equivoco la figura de Jesús es la visión de Jesús de Jesús en la mandorla claro como la epigenia como bien dice Miguel como algo que no tiene una presencia física la misma presencia física o no está en el mismo como plano con respecto al espectador no sé yo no no he encontrado como textos que que apunten a que el uso de la pluma tendría que cumplir una función equivalente en ese sentido como que todo lo que es representado en pluma es algo que se está visionando y no en cambio algo que estaría teniendo una presencia una presencia física porque se utilizan también plumas no solamente para representar a Jesús o la misa de San Gregorio como lo que estamos viendo sino también lo conversábamos con Jimena hay representaciones de San Bernardo de Claraval en plumas hay una representación de San Andrés en plumas la Virgen María claro o sea y no sé si todos todos esos casos responderían como a un uso un uso en esa dirección pero me parece de todas formas interesante y hay en las mitras también mandorlas o sea si aparece por acá acá no sé si se alcanza se alcanza a ver eso pero es esta la que aparece acá si no se ve además con esa especie de flama típica si pero pero me gusta la o sea yo creo que es como muy acertada la aproximación en el fondo atender a a la pluma como recurso atender a los otros recursos que se combinan con la pluma o los recursos que están siendo sustituidos por el de la pluma porque me parece que para un análisis de estas piezas es muy importante atender a los motivos pero también y principalmente a las técnicas los materiales y esos recursos entonces me parece que es una muy buena manera de plantearlo muy coherente en ese sentido con lo que la pieza exige lo que las piezas exigen así que por ese lado y me voy a tener ahora en esta en esta que no habíamos visto que fue celebrada el árbol de G.C. esta es la única mitra en la que se representa este motivo se supone que del otro lado estaba el árbol de la vida es bien interesante también como el árbol de la vida es un motivo muy importante en el contexto azteca y se establece de alguna manera una equivalencia como un símil con este otro árbol que es más bien de proveniencia europea y cristiana y que representa toda esta serie de personajes que provienen del antiguo y nuevo testamento y que cuyo punto cúlmine es la Virgen María sosteniendo al niño Jesús y el árbol de G.C. bueno acá Tañero también lo deés saber muy bien es un motivo mediante el cual se trataba de establecer el cristianismo como continuidad legítima de la una genealogía claro de las religiones abrahámicas entonces es muy interesante que este motivo insisto con el que se insiste en la continuidad en esta raigambre en el fondo sea una cara de un objeto que tiene dos caras y cuya otra cara esté este árbol que es más bien de proveniencia azteca desgraciadamente no hay imágenes de ese árbol de la vida que estaba de la otra cara de la mitra porque se perdió pero bueno son en el fondo dos árboles dos árboles distintos pero que insisten en establecer conexiones que no son solamente entre lo prehispánico y lo colonial sino también entre lo prehispánico y el nuevo y el antiguo testamento o sea está todo lleno como como que no deja independiente por supuesto que estamos en un contexto de dominación de colonización que más que encuentro en realidad también de niveles importantes de violencia no dejan de ser como como interesantes las estrategias utilizadas porque hay como muchas bueno como apuntan justamente al establecimiento de imágenes de del diseño de una imaginación ¿no? que responda a determinados fines pero pero que recurre a las imágenes con mucha inteligencia al fin alguien preguntaba también me estoy buscando ahora sobre un tema que yo creo que es bien central que es la relación que tú ya mencionabas con entre estas imágenes y la memoria estoy buscando César dice buenas tardes ¿qué relación hay entre estas imágenes con la memoria en la cultura precolombina y colonial? saludos desde Mérida en Venezuela entre la memoria precolombina y colonial o quizás la relación que tú señalabas al principio el uso de estas imágenes en relación con la memoria como un recurso memotécnico yo creo que a eso vamos a volver también después en el siglo hace como otro de los hilos conductores la relación entre la imagen y la memoria sí sí es muy bonito eso lo que se sabe de estos códices de estos libros suerte de libros que existían en contexto azteca antes de la llegada a los europeos y de las pinturas murales que realizaban es que funcionaban no funcionaban por sí solos sino que tenían que ser leídos por ancianos que están evidentemente capacitados para realizar esas lecturas a las que se les llama en otros términos pero sabios y esas lecturas de esas imágenes ya sea de los códices como de las pinturas murales se realizaban indicándolas con una vara y en la medida que se iban señalando las diferentes imágenes se las iba leyendo y en realidad la manera que se refería en esa lectura era hacer cantar las pinturas y las pinturas estaban al interior de unas casas que eran las casas de las pinturas es muy bonito y nuevamente y acá claro entra en juego Pedro de Gante y Diego Durán que es como su discípulo principal sabiendo por supuesto porque para los franciscanos era sumamente importante el conocimiento de la cultura que se intentaba evangelizar y desde la perspectiva de los colonizadores la cultura que se intentaba dominar sabiendo en el fondo que existía esta práctica en el contexto prehispánico los procesos evangelizadores siguieron un poco esa misma esa misma esa misma lógica y por eso es muy célebre desgraciadamente no lo incluí es muy célebre un grabado realizado por Diego Durán pero que forma parte del libro retórica cristiana de él mismo pero en el que se representa a Pedro de Gante haciendo ese mismo ejercicio de ir mostrando imágenes con una vara ya ante una enorme congregación qué bonito Paula nativa claro gracias y pero en este caso ya son imágenes en el caso de ese grabado por lo menos son imágenes que muestran el ciclo de la pasión pero también es un relato y una relación y la imagen es movimiento también qué bonito sí entonces claro hay una no sé me imagino que la pregunta de la memoria es muy amplia pero en términos memotécnicos en términos didácticos claro se hacía un uso de las imágenes justamente para como como un medio de registro y de archivo en el fondo de las historias de las tradiciones de las de la manera de las historias leerlas interpretarlas era una acción conjunta entre imagen y texto oral y por supuesto movimiento entonces la práctica evangelizadora recurre como a esas mismas triadas ¿no? de movimiento imagen oralidad entonces claro como que la parte amarga es que hay hay una hay toda una serie de historias los calendarios los libros adivinatorios las festividades todo lo que tuviera que ver con la religiosidad azteca se pierde se destruye literalmente pero las prácticas se perpetúan ¿no? aunque sea en provecho del evangelizador el colonizador pero por lo menos está esa práctica que le resulta familiar y en la que puede asirse en el fondo la población indígena para seguir teniendo como una suerte de sostén dentro de esta civilización que se está como rearticulando no sé si se entiende perfecto y eso se refería a la pregunta dice César sí estamos fascinadas con las imágenes que muestra y lo que nos comenta sobre ella tanto como los primeros cronistas que vieron estas imágenes por primera vez pero tenemos que ir cerrando ya esta conversación y vamos a leer una última pregunta que es un poco más específica de Pablo que quisiera leer su comentario primero y después la pregunta que hace él que hay otra persona que también tenía la misma pregunta que dice hermosas imágenes opinó lo mismo tan parecidas a las europeas y a la vez de producción tan distinta con cambios que se ven mejor de cerca ¿no quedó ningún ejemplo de trabajo previo a las misiones? ah como de plumaria prehispánica claro yo creo que ¿en qué se refiere eso? no sé Pablo si me da un segundo eso es lo bueno de hacer estas presentaciones por su que lo busco el tiro buena pregunta claro y ver si se aprecia alguna diferencia si hay de las primeras realizaciones después hay un libro bien interesante acerca de la memoria quizás lo conoces César que se llama nemosina novo hispánica sí que lo escribió Linda Báez Rubí y justamente ahí trabaja ese asunto de la imagen y el arte de la memoria en la nueva España como dice su nombre lo tengo lo tengo acá sí yo creo que acá van a me juega unas malas pasadas de repente Powerpoint y se abre se abre muy uy y esto no era arte ¿no? no podemos decir a todo esto el penacho el tan célebre penacho de Moctezuma según se ha determinado no es de Moctezuma y tampoco era un tampoco era un penacho como diadema pero bueno también hay una hay una como armadura que está conservada acá lo tengo que estaba conservada también en Viena y que se presumía que era de Cortés y también se ha determinado que en realidad debería haber sido cualquier otra figura sería pasar como ese entusiasmo por bueno miren en respuesta a la pregunta de Diego esta es una perdón de Pablo esta es una ilustración es una acuarela pero es muy fidedigna con respecto a las piezas que se han conservado de las piezas plumarias que se han conservado de diferentes culturas latinoamericanas a mí me encanta personalmente la acuarela fue realizada en Stuttgart en el año 1599 y retrata una procesión real en la que las personas parece que realmente se vistieron con todos estos objetos de procedencia americana y todos hechos de pluma entonces estos son los escudos que como podrán ver son muy parecidos a los que les mostré se llaman chimali en Nahuatl Nahuatl estos son mosqueadores pero funcionan más bien como abanicos no necesariamente para espantar moscas y también están hechos de plumas y estas son túnicas túnicas y lo de arriba sobre todo son túnicas y echarnos de cansa a ver y además que es lo que se usa en la en la cabeza ya entonces el penacho ya lo habíamos visto es como la imagen más emblemática de la plumaria prehispánica y bueno se conserva hasta el día de hoy en el Museo de Etnología de Viena lo cual no está exento por supuesto de polémicas pero estos son otros objetos plumarios estos son objetos plumarios por ejemplo de la cultura de la cultura chimú ya que son cetros como los que portan no acá no está ninguno otra parte de esta misma por el aeropuerto son cetros y que se llevaban con las manos y de hecho son cetros que curiosamente imitan flores y este en particular bueno este está está conservado en el Metropolitán Museum pero este en particular tiene una imitación de abeja como colgada acá entonces es como una especie de flor que van batiendo y la abeja va como como pendiendo de una varilla y entonces parece cuando lo mueven la idea era que pareciera que la abeja va rondando la flor es muy bonito como con vida como con vida y esta es una una túnica una túnica de plumas pero esta es de la cultura tupinambá y es de plumas de guacamayo escarlata ¿y las cosían las bordaban? las anudaban le hacían como un pequeño doblez en el tallo de la pluma y las cosían tenía como como un sistema de anudamiento especial para estas cosas acá las anudan todo esto es anudado pero las obras plumarias noohispanas son adheridas son pegadas son pegadas con con una cola que se hacía de bulbo de orquídea entonces esa diferencia igual es crucial porque porque y yo creo que en ese sentido es muy notoria la diferencia entre la plumaria prehispánica y la colonial porque la prehispánica son objetos son atuendos son atavíos son mantos son cetros lo único lo único parecido letemente a una imagen son los escudos y que además ahí lo deben haber visto en el texto de Alessandra Russo debían cumplir una función como bien específica o sea no es un escudo que pueda protegerte realmente de no sé del garrote porque son garrotes de una tribu enemiga pero son evidentemente objetos que deben haber como desconcertado perceptualmente a la persona con la cual te enfrentas porque la pluma nuevamente tiene un brillo especial son colores que no son los del cuerpo humano ni los de sus atuendos en otra forma en fin como una cosa muy desconcertante perceptualmente hay que verlo por supuesto iluminado al sol entonces de nuevo respondiendo a Pablo son de este orden de cosas los objetos plumarios prehispánicos insisto los mesoamericanos son más desgraciadamente nos los tengo todos reunidos en una presentación que pueda abrir ahora de repente pero no llegan a ser más de 10 12 porque desgraciadamente no se han conservado andinos se han conservado más y hay algunos que tú podrías ir a ver incluso en el museo chileno arte precolombino hay una colección plumaria que es bien espectacular hay máscaras hay mantos bueno los los sí los incentivos que los vayan a ver porque por supuesto es distinto a verlos en diapositivas y hay y hay plumaria amazónica como estos mantos que son fabulosos también y que se usaban para ciertas ceremonias de celebración posteriores a las batallas y que los jesuitas en este caso no fueron los franciscanos los jesuitas incentivaron mucho que se siguieran siendo realizados pero para enviar de regalos a determinadas figuras en el contexto europeo ahí aparece como representado con un manto similar pero insisto no son imágenes la plumaria prehispánica no representa imágenes es abstracto u objetual la única excepción claro no es figurativa la única excepción es un escudo que representa un coyote pero el resto es todo abstracto entonces este paso a la colonia a la plumaria nuevo hispana la plumaria colonial también es un paso del objeto plumario a la imagen tiene esa tiene así de rotundo es es de esta lógica de la diadema claro en este caso de la cultura bororo también en Brasil a la imagen que volviendo un poco al comentario Javiera que cumple otra función súper interesante eso es ese punto de transformación sí claro todo ese tránsito que como la pluma también la transforma bueno Paula muchísimas gracias vamos a a ir cerrando esta sesión para supongo que nos quedan muchas preguntas pero sobre todo me parece que todos y todas hemos quedado bien maravillados de ver esto de muchos lo estamos viendo por primera vez y y te agradecemos compartir tu conocimiento compartir tu trabajo y muchas gracias a todas y a todos también por haber participado de esta de este ciclo y los esperamos las esperamos les esperamos para el próximo ¿no? con una sesión sobre la melancolía vamos a hablar vamos a hablar de la melancolía con el filósofo y músico Diego Chivilotti y con el psicólogo Alejandro Soto que han trabajado esos temas por una parte de la perspectiva de la filosofía y la estética de parte de Diego y justamente de parte de Alejandro desde el psicoanálisis así que vamos a estar conversando acerca de ello muchas gracias Paula no de qué muchas gracias excelente iniciativa gracias a todas y a todas muchas gracias cuídense y nos vemos en la próxima sesión ojalá adiós gracias chau Jorge voy a chau